¿Cuál es la primera vez que hago cuarta de final en un Challenger en Europa? Bueno, primero que nada, estoy muy contento por el triunfo. Primera vez que hago cuarta de final en un Challenger en Europa. Contento también por el trabajo que llevo haciendo estas tres semanas con mi preparador físico. Me ha ayudado demasiado y nada, a descansar y esperar la siguiente ronda.